Juan Carlos Asmat Zabaleta Bienvenido a LibrosPeruanos.com Es un placer recibir de usted dos producciones La novela Por un Nuevo Paraíso, novela de folclor peruano Y el ensayo El ABC de la filosofía y cívica Empecemos por la novela La temática de la novela tiene una trama de amor Pero tiene una meditación sobre el folclor peruano ¿Cómo ha podido trabar ambos aspectos? Sí, bueno, ante todo, buenas tardes La novela parte de dos hechos concretos Una que yo viví en el Ande, Ancashino Y bueno, cuando vengo a la costa Comienzo añorando el pasado Luego la formación que he tenido filosófica Me ha permitido que yo tenga esa añoranza Con una visión filosófica O sea, ¿cómo combinamos la visión andina Con una visión filosófica? ¿Cómo combinamos ambos elementos? Y en eso básicamente se centra la novela ¿Esta combinación cómo se desenvuelve? Bueno, gira en cuanto a una historia de amor Una historia de amor que aparentemente El mensaje sería, digo aparentemente De que está confundida una señorita Pero en el fondo el mensaje es Un geos espiritual Una persona está buscando su paraíso Está confundida No sabe cuál es la verdad Si el chico lo quiere o no lo quiere O lo quiere otra persona Entonces refleja la sé que tiene la humanidad Sobre la verdad Que está confundida Que no tiene muchas fuentes Que tiene muchas dudas Y que va a, digamos Adaptar una cuestión de criterio Entonces, ¿qué le queda a las personas? Que como no tenemos oportunidad De que lleguemos a la verdad Nos queda muchas veces Que nos adaptemos a esas cuestiones Porque si no nos confundimos, ¿no? Y el paraíso es justamente Que cada persona encuentre su propia verdad Porque si no, viviríamos confundidos Viviríamos siempre con dudas Viviríamos siempre, en todo caso También engañados Por ahí más o menos está girando El mensaje, ¿no? Claro, en el fondo está el geos andino El geos andino El geos espiritual andino Y también en el desenvolvimiento de él Está el amor adolescente Ahora, también hay un mensaje profundo en la novela Que es el deseo que la humanidad siente Por rescatar la felicidad Ajá La felicidad en la novela es algo Un desideratum Que se busca O es una realidad que persevere en el tiempo Yo creo que depende Cómo le enfoque cada persona En el caso de la novela Es algo que lo está buscando Lo está buscando O sea, el personaje lo está buscando Y su felicidad se entra en la verdad O sea, quiere saber, por ejemplo Cuál es la verdad En cuanto al amor Está muy confundido, ¿no? Entonces Está dando un mensaje De que la felicidad está En cuanto que consiga Lo que él está buscando O lo que ella está buscando ¿Qué es lo que está buscando? Depende de cada persona Que está buscando Sea en el amor Sea en los estudios Sea en enfermedades Sea en investigaciones científicas O sea, las dudas matan Como dicen dicho, ¿no? Las dudas matan Entonces Es una búsqueda Donde la verdad Es el paraíso de cada persona Pero como no es una verdad absoluta Es una verdad No pragmática Sino una verdad En la cual la persona Se ha adaptado Se ha adaptado Al contexto en que vive Ese es el mensaje, ¿no? En la cual El personaje No tiene otra elección Dice No, me resigno No sé si La señorita Me sacó la vuelta O no No sé si estuvo de amores Con otro O no Mejor me resigno Porque puede que Si sepa la verdad Una puede que ellos Me hagan problemas O puede que eso sea Muy fatal para mí O muy fatal para ella Mejor me resigno Y mejor lo que me importa a mí Es saber si ella me ama o no O si yo lo amo o no Entonces lo hago De manera novelesca En el sentido De que cada persona Vaya buscando su propia verdad En función al contexto En que vive Claro Esto podría llevar A algunos a pensar De que hay una cierta Contradición planteada Entre lo que es Felicidad y verdad No necesariamente El tema es la felicidad Sino la verdad O sea El paraíso No tanto como felicidad Sino como verdad O sea No como sinónimos No como sinónimos No son sinónimos Claro Pero en esta sociedad Edonista Narcisista Efebolástrica Que vivimos Más se pone El énfasis En la felicidad Individual Ajá Que en la verdad Exactamente Podría haber una lectura Quizá equívoca De nuevo paraíso En función Digamos A cada concepción De cada persona Ya los griegos Por ejemplo Hababan sobre Lo que es Lo placentero Los epicuristas Con los justamente estoicos Debatían justamente eso Y actualmente eso Por ejemplo Para algunos Que lo placentero Es una cosa Para los cristianos Es otra cosa Para jóvenes Otra cosa Es lo placentero No hay una verdad Si no domina Un pragmatismo De manera cotidiana En cada persona Entonces por ese motivo Que no se asocia La felicidad Con la verdad ¿No? Claro Sin embargo Usted es un escritor Un filósofo Cristiano Tendencia idealista Claro Y como filósofo cristiano Usted no está coqueteando Con el eclecticismo Ni tampoco Con relativismos Sino que Procura llevar En su mensaje Una convicción De que la verdad Es la verdad Eso sería ya más Que todo en el plano Ya inmanente Y en el plano Ya trascendental De lo divino Ahí si soy partidario De que existe Una verdad absoluta Pero que el hombre No tiene acceso Pero en el caso De la novela No hablo sobre ese tema No lo toco ese tema Pero si soy partidario De eso De que existe Una verdad universal Una verdad absoluta Pero que el hombre No está todavía capacitado No tiene las condiciones Experienciales Para que llegue a eso Y se adapta A una cuestión De criterio Claro Esta es su primera novela La primera novela Que tengo Sin embargo Tenemos noticia De que usted Está preparando Otros planes Novelísticos Si Tengo una novela En camino Que se llama Las noches de la doceña Novela de estilo Ya muy urbano Si Dios permite Fin de año Estoy publicándola Si Y lo que estoy Enfocando Es un trabajo Que dentro de pocas semanas Sale Que es el aporte De Jesús A la educación Claro Pasemos a la segunda obra Que nos trae El ABC De la filosofía Y la cívica Este es un libro Denso Y enjundioso Este trabajo Alcanza las Casi 400 páginas Cuando lo hemos hecho La revisión Nos ha llamado la atención El esfuerzo Suyo Por actualizar La información Que se debe manejar Sobre la filosofía Y su conexión Profunda Que tiene Con la filosofía De lo cívico ¿Cómo es esto? Sí, bueno Muy buena pregunta Lo que pasa Que en nuestro país En Perú A fines A inicio Digo De los 2000 Se anula el curso De filosofía En las escuelas Y se une A un área Llamada Persona y familia Luego Se ha anulado Esa área Se ha anulado O sea La filosofía Completamente Y eso Ha hecho De que la gente Comience estudiando La filosofía De manera muy empírica Autodidacta En libros O en novelas Yo novelas Por ejemplo Que muchas veces No recomendamos Como el mundo de sofía Donde habla Distorsiones de la filosofía O sea En cuanto a Información oficial Digo, ¿no? Entonces Eso me ha permitido De que me motive A que vaya investigando Fuentes originales O sea Básicamente Como no tengo Todos los libros En pdf Por ejemplo Quiero ver Diálogos de platón No los tengo Pero ahora Gracias al pdf Tengo acceso Y voy leyendo ¿No? Ese es un punto El segundo punto Es De que Es un poco difícil Que entendamos a los filósofos En un lenguaje Común Exactamente ¿No? Entonces Hacerlo de una manera Que sea entendible Al público Con ejemplos Un ejemplo Sobre tal filósofo En tal campo determinado Y de esa manera La gente entienda algo La noción básica Del filósofo ¿No? Y el otro No menos importante Es que relacionemos Con la cívica Porque cada ciudadano Tiene una cultura cívica Y tiene una actitud Crítica En la sociedad O sea Falta esa actitud Crítica En la sociedad Los peruanos Durante Ya las últimas Décadas Somos víctimas De los medios De comunicación O sea No solamente en Perú Está pasando en muchos países Somos víctimas De la manipulación Del lenguaje Lo que hace mucho tiempo Lo dijo un escritor Eric Blair ¿No? Justamente llamado Seudónimo George Orwell ¿No? Su libro Novela 1984 Esa novela Ella genialmente Hablaba de la manipulación Del lenguaje Que domina Las masas Entonces Un texto de filosofía Es importantísimo Una Para que tenga fuente Fidedigna de información Dos Para que tenga Información Oficial Y le entienden Un lenguaje Cotidiano Un lenguaje Sencillo Y el último punto Como ya dije Que tenga un espíritu crítico Hacia la estética Hacia la política Hacia la religión Y la misma Hacia la cotidiana Que tenemos nosotros En el amor En la familia En el campo Claro Ahora Este texto Es para un ámbito Preuniversitario Y para Y los primeros ciclos De universidad Es general Es general O sea Bueno Yo la verdad Lo hice solamente Filosofía Lo agregué Durante los últimos meses Cívica Por motivo de Que Los jóvenes postulantes A las universidades Llevan Casi a nivel nacional Junto filosofía Con cívica Lo hice pensando En eso Pero el texto Está destinado No solamente Para el nivel Preuniversitario Sino para todo Público En general Por ejemplo Los mismos escolares Postulantes A la policía nacional Hay temas de cívica Todo público Que quiera por ejemplo Saber las anécdotas De Platón De Aristóteles De San Agustín O sus frases O que dijo En un campo determinado Es para todo público Ahora No sería ya Para investigación De filosofía Pura Ya obviamente Te quiere Ya un campo Mucho más Extenso Pero sí Para los primeros Ciclos Creo que sería Un manual De consulta Básica Claro Otra cosa Que llama la atención Son los puntos En que usted Ha enfatizado En la sección De cívica Como si quisiera Dar una respuesta Una explicación Y contrarrestar La ola de corrupción Que se vive en el Perú Bueno Lo que pasa Es que Es un tema Que yo siempre He dicho No va a acabar Como dice El dicho común Echa la ley Echa la trampa Esa corrupción Viene ya Desde la época De los criollos Desde 1824 Cambian las leyes Cambian las leyes Pero siempre Hay alguna forma De corrupción Que se da en nuestro país Ya Platón Lo dijo Hace más de 2500 años Que se necesita Más amor Por encima de las leyes Entonces Somos un país Digamos En que nos preocupamos Más en leyes Pero más no En el amor Que la parte del amor Al prójimo Se deriva a todos El amor al prójimo Ya can habla En el imperativo categórico Jesús habla Regla de oro Por ejemplo Habría menos corrupción Había menos burocracia O sea Se desprende un montón De cosas Que están de más Quiero llegar yo Que con el tiempo Habrán nuevas leyes Y siempre habrán Nuevas trampas O nuevos mecanismos De las cuales Cómo se va a violar Esa misma ley No sé Si se entiende El mensaje Y eso siempre va a seguir Es una tendencia De la misma naturaleza humana Claro Porque su libro Está ilustrado Nada menos Cuando Sócrates Recibe la copa De la cicuta Ajá Y Sócrates Pues Él se niega A violar La ley Ajá De la ciudad de Atenas Ajá Acepta Por más injusta Que sus discípulos Digan que es Dicha tendencia Ajá Él se niega A violarla Ajá Por darles felicidad O satisfacer Los apetitos personales De cada uno de ellos Y él cree Que es un bien superior Cumplir con la ley ciudadana Aún cuando ésta Pueda equivocarse ¿Es así el contenido Y la orientación De su sección de Cívica? Yo diría que No necesariamente Bueno El Platón Que El Sócrates Que tenemos Nosotros Es por la versión De De Platón Hay una teoría Por ejemplo Que habla Que Platón mucho Le endiosaba A Sócrates Porque tenía Cólera Demócrito Que era a la vez El maestro De protágoras Hay todas teorías Sobre el bítico Sócrates Pero no quiero entrar A ese punto Sino El enfoque Más que todo Es en que la ciudadanía Tenga un enfoque crítico De la sociedad O sea que No se quede solamente Con que dijo Por ejemplo Tal libro tal O que dijo Tal periódico tal Sino que Vaya yo investigando Vaya yo investigando Y eso también se da No solamente En la cívica del colegio También en la vida cotidiana Ejemplo El religioso X Me han dicho esto Pero no leo el otro libro Porque me han dicho Que es mentira Tom Bajo esa concepción Yo no investigo la verdad Porque cada uno Tiene su propia Verdad Entonces estamos caer En un dogmatismo De manera muy práctica Muy común En la sociedad La gente no lee Otras fuentes Porque piensa Que lo van a confundir O piensan Que es mentira Entonces ¿Cómo llegamos a la verdad? Entonces lo que planteo yo Es buscar fuentes oficiales ¿No? Y quienes leen la Biblia El mismo Jesús Dice por ejemplo ¿No? Escudriñen Busquen la verdad O sea no dice Quédense con lo que yo digo Con lo que dice tal Sino Escudriñen O sea Investiguen ¿No? Investiguen Entonces Creo que como ciudadanos Tenemos esa cultura cívica De que investiguemos las fuentes Lamentablemente las fuentes Ahora están muy manoseadas Ya Francis Bacon De época de Bacon Ya nos habla De cómo se ha ido manipulando El lenguaje justamente ¿No? El mismo Tomás Koch Por ejemplo habla Entonces No tanto voy por esa línea Pero sí voy por la línea De que cada ciudadano Tenga espíritu crítico ¿No? Y vaya investigando Claro Usted es un filósofo Que es profesor Y que también Desarrolla su actividad intelectual En el norte del Perú Específicamente Trujillo Pero el norte del Perú Es bien conocido Entre Chiclayo Piura El alto El altísimo Índice de corrupción Ajá No es difícil entonces Que quienes Lean el libro Por ahí encuentren Una explicación del origen Asociar filosofía Con la cívica Cuando lo que más falta Parece es cultura Cívica No solamente en el norte del Perú Sino en todo el Perú Sí La verdad que sí Incluso por ejemplo No solamente hay un grupo De profesores Nos hemos incomodado De que El área de cívica Se ha unido Un área que se llama Persona y familia Ahora se llama Desarrollo personal Y cuando deberíamos Ser lo contrario Que se aumente Más horas de cívica O sea Se han reducido Las horas de cívica En las escuelas Y se necesitan Más horas de cívica Más construcción cívica Más ejercicio ciudadano Más participación De los alumnos No en exceso como Chile Por ejemplo Donde son bastante poderosos Pero que se haga Más crítica Más conciencia Y en el caso de la gente Por ejemplo De que tenga bastante cuidado Ahorita está dominando Mucho Las redes sociales Son poderosísimas Y está dominando El pensamiento de la gente La gente se está guiando Ahora por lo que dice El meme del Facebook Y eso está influyendo Está teniendo mucho poder Y se ha visto reflejable Las elecciones Se ve reflejable En el pensamiento En información de la gente O sea Se manipula el lenguaje De una manera Como nunca se ha visto Y eso justamente Lo pronosticó Orwell Mire hace más de Casi 60 años Que lo pronosticó Y se está cumpliendo exactamente ¿Cómo así los memes Pueden influir Contra la cultura cívica? En el sentido Por ejemplo De que Uno piensa que es verdad Lo que dice ese meme Entonces eso influye Ejemplo Ya no hago caso A tal candidato O es verdad Lo que dice Tal información De tal meme O tal telesocial Pienso que es verdad Entre broma y broma Genero un odio O un amor Hacia una persona X Entonces influye En la vida cívica Porque una Tengo una información Equivocada Dos Genero un juicio crítico Equivocado Y tres Es influye En mis decisiones Ejemplo No voto por tal O lo cojo Un odio a tal O lo cojo O pasión O afecto A tal persona Entonces las redes sociales Como ahora cualquiera Manipula Se están manejando De una manera Muy Digamos Impresionante A tal punto Que influye bastante En las masas Como dije Como nunca antes En la historia Y eso se da especialmente En nuestro país ¿No? Sí Claro Cuando usted nos narra Que cívica Como filosofía Han sido prácticamente Casi exterminadas O puestas en su mínima expresión Esto es realmente preocupante Porque a lo único Que va a llevar A eso una disolución social Y a una A una ley de la selva ¿A quién favorecería Esta ley de la selva? Buena pregunta Yo creo que esa ley de la selva Va a ser lo contrario Tengo la fe En el sentido Que va a ser De que Vuelva como necesidad O sea que Antes que llegue A la ley de la selva Se va a generar Una necesidad De que vuelva Mira En Chile Han anunciado Que este año 2020 Vuelve filosofía Como una necesidad Obligatoria En las escuelas En España El año pasado Han debatido De que vuelva Filosofía Como una necesidad Obligatoria En las escuelas De España En la cual Habían anulado También Y yo creo Que en el Perú Va a pasar lo mismo O sea Mucha corrupción Los estudiantes Ahora tienen demasiado Poder De que están bloqueando A los profesores O sea Los derechos humanos Se ejercen De manera inversa La prensa Manipula Entonces Va a haber un límite En que eso colapsa Y se vuelve La necesidad De que haya cívica Escuché ese día Al grupo Freypad Por ejemplo Que decía un candidato Que haya Que vuelva cívica Mira Su pensamiento Yo no lo conozco Pero escuché Ya esa expresión Que me gustó Que decía Que vuelva cívica Por ejemplo Entonces yo creo Que antes Que antes Que lleguemos A la ley De la selva No Ya lo que Hux está hablando Justamente En el Leviatán Va a haber Una necesidad De que Vuelva filosofía Y yo sé Que así como La ha hecho Chile Tal vez nuestro país También hable De esa necesidad De que vuelva filosofía En las escuelas Pero no tanto Como historia Sino como una parte Aplicativa Como una parte aplicativa Ejemplo En el campo De la ética En el campo De la epistemología Y no solamente Instituciones educativas Universidades En las universidades Hay una ignorancia Enorme Sobre la filosofía Enorme El nivel cultural Es Bajísimo En cuanto a investigación Científica O sea Han hecho un estudio De las 20 mejores universidades Del mundo En investigación científica Todas son de Estados Unidos Dos de Inglaterra La de Oxford Y la de Cambridge ¿Cuál es la razón principal? Es que llevan Mucha filosofía De la ciencia Llevan mucha epistemología Entonces nuestro país En los sílabos En la currícula No se lleve epistemología No se lleve epistemología ¿No? Y el colmo Había un proyecto Que presenta un proyecto Que se elimine Filosofía De las universidades ¿No? Entonces Lo que se quiere Es más filosofía Pero práctica Aplicado al campo De la ética Al campo de la política Y lo que es Investigación científica Lo que es la epistemología En las universidades Sería fundamentalísimo Eso Mucha epistemología Yo creo que Pedría más amor A la investigación científica Pero empezaríamos justamente En los colegios ¿No? Ejemplo como ética Como epistemología básica Como nociología Ya el alumno Va con un espíritu crítico Ya va con un alumno Digamos Con una mentalidad Un poquito más abierta ¿No? Porque la han confundido También con tendencias Neomarcistas ¿No? A veces la han confundido A veces la asocian Que la filosofía Es todo neomarcismo Y se ha asociado así Y se ha asociado así De diferentes Digamos distorsiones De pensamiento Como te hablas Con un médico O con un físico Y te dan Informaciones que no es Ahora Para que prospere La intención última Que tiene usted En esta obra Que es incentivar El pensamiento crítico No es difícil pensar Que tiene que haber Un marco político Que lo incentive Exactamente Es una política Primero una política De Estado ¿No? Pero la política De Estado Es un estudio técnico No es que simplemente Dice el Estado ¿Sabes qué? Vuelve a filosofía El próximo año No Obviamente tiene que haber Un estudio De asesores Un estudio De consultorías ¿No? Para que ver En qué medida Cómo se modifican Las áreas Por ejemplo Contriculares Y desde qué grados Iría por ejemplo Qué contenidos Iría por ejemplo ¿No? Se enseñaba por ejemplo En los 90 Como historia Filosofía Y eso no queremos No queremos saber La vida de Platón Y Aristóteles Sino Cómo se aplica En un campo determinado El pensamiento de Platón O de Aristóteles ¿No? Muy bien Y volviendo A lo que nos ha mencionado Que en tres semanas Usted vuelve A visitarnos Con una producción nueva Creo que un mensaje Ajá El aporte de Jesús A la educación Un tema pedagógico Teológico Y filosófico Al mismo tiempo Sí Es un manual De teología Filosofía Y pedagogía Pero como le decía A usted al interno Es el libro Que más me ha hecho sufrir Bueno Nos contará en su debido momento Le agradecemos O sea Sufrir académicamente Digo La investigación Ha sido complicadísima Claro Juan Carlos Juan Carlos Asmat Zabaleta Muy agradecidos Por esta interesante entrevista Y lo esperamos En la próxima Muchas gracias Bendiciones Gracias 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 por ver el video.